¿Qué tal amigos de Barkeeper TV? Yo soy Fernando Fernández. Hoy vamos a hacer un premix y a su vez un mocktail. No confundir, un premix es una mezcla que se utiliza atrás del bar para estandarizar la receta, agilizar el servicio y reducir costos. Y un mocktail es un cóctel sin alcohol. Por ejemplo, un Shirley Temple es un mocktail. Ahora, esta receta que vamos a hacer es para que ustedes la puedan hacer en casa, pero en muchos bares se utiliza, ya que es muy sencilla, tiene un tiempo de vida muy largo, de 5 hasta 7 días de tiempo de vida a refrigeración de 4 grados. Y todos los insumos los vamos a encontrar prácticamente en cualquier parte del mundo. Lo que necesitan es crema de coco, leche evaporada y jugo de piña. La receta que a mí más me conviene, que creo que a ustedes les podría servir bastante, es muy sencilla. 40% crema de coco, 30% jugo de piña y 30% leche evaporada. Esto siempre partanlo a un entero, ¿ok? Si ustedes van a hacer 4 litros, 40%, crema de coco, 30% y 30%. Es muy sencilla, como les dije, tiene un tiempo de vida bastante largo y de aquí pueden desprenderse demasiados cocteles. Ok, lo que necesitan es una licuadora. Agregamos el 40% de crema de coco, 30% de jugo de piña y el 30% restante para hacer un litro. Vamos a utilizar leche evaporada. Pueden usar Half & Half, que es otro premix, o inclusive podrían utilizar leche entera. Este premix, como les comenté, es económico, es sencillo, se puede reproducir prácticamente en cualquier parte del mundo. Si ustedes quieren utilizar piña natural, papaya para que tenga más cuerpo, jugo de naranja, es válido. Solo recuerden, si ustedes utilizan productos naturales, se va a reducir el tiempo de vida drásticamente. Probablemente la mezcla de piñada, su premix, solo les aguantará día y medio, dos días. ¿Ok? Lo ponemos en una jarra y lo podemos refrigerar. Ahora, para presentar este mocktail es muy sencillo. Lo único que van a hacer es agregarle dos diolitos. De 4 a 5 onzas de nuestro premix de piñada. Y licuamos. Una vez que tenemos nuestra mezcla de los hielos y la piñada, está listo nuestro mocktail para beberse. Nunca le pongan los hielos directo al premix, porque obviamente se va a aguardar. Entonces, lo más ideal es que ustedes al momento lo vayan licuando. Para la garnitura, necesitamos piña natural. Vamos a hacer unas pequeñas tiras. Hacemos una pequeña incisión. Agarramos un palillo. Metemos en cereza. Y servimos. Este es un trago ideal para toda la gente que no quiera beber, para los niños. Espero lo disfruten. Recuerden ponerlo en práctica. Suscribirse al canal. Y lo más importante. Keep calm and tip the bartender. El El Inter low Kristen. ly car. No, y la el Doorde. No, y la el trí fürnse.